...las drogas que vendían a domicilio. Y Bogotá es la capital más competitiva del país en 2020, a pesar de la coyuntura por el COVID-19. La capital se mantiene en una buena capacidad para mantener su desarrollo. Un puntaje de 7.5 sobre 10 recibió la ciudad en el índice de competitividad se destaca en la mayoría de las variables. Bogotá lidera todos los temas de actualización catastral, autonomía fiscal, incapacidad y ahorro. Todo el tema de servicios públicos también los lidera. Adopción de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, así como en educación básica y media, son algunos de los aspectos calificados. Ha logrado muy buenos programas en todo el tema de selección escolar y la relación estudiante-docente, que ha sido, digamos, Bogotá es modelo en este tipo de programas. También las mejores pruebas, a ver, digamos, las tiene Bogotá, es decir, aquí se prepara muy bien la gente para el manejo de esas pruebas. Uno de los puntos flojos de la capital de la República es la atención en salud. En temas de salud no le va tan bien a Bogotá, es algo que tiene que analizarse. Bogotá tiene muchos elementos en los que se destaca, no es 100% perfecta, pero ahí es donde se tiene que mejorar muchos temas, pues para que, de ejemplo, se puedan transferir buenas prácticas de Bogotá a otras ciudades y definitivamente sigamos siendo las ramas competitivas. El Consejo Colombiano de Competitividad recomendó concentrar esfuerzos en recuperar las empresas para generar empleos, porque es preocupante que en todo el mundo crezca la pobreza extrema a raíz de la pandemia. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación llamó a los...